En reunión celebrada esta semana en Fuente Piedra, se ha decidido dentro de las acciones a llevar a cabo en defensa de nuestro tren, promover la celebración de diversas marchas que se convocan por parte de la plataforma comarcal, que aglutina a las plataformas locales, entre las que se encuentran también la de Marchena. Se invita a la participación del mayor número de ciudadanos para hacer oír el mensaje de protesta por la reducción de las paradas en la campiña y para seguir luchando por tener un tren de primera. Las marchas inician este sábado 12 de octubre con una primera caminata desde Bogadilla a Fuente de Piedra. El viernes 18 será la manifestación ya anunciada desde la estación de nuestra localidad hasta la plaza del ayuntamiento. El sábado 19 marcha desde Fuente de Piedra a La Roda. El 26 de octubre las plataformas acudirán a las manifestaciones que las marchas por la dignidad tienen organizadas en las distintas capitales de la provincia. El día 2 de noviembre está prevista otra marcha desde Roda hasta Pedrera. El día 9 desde Pedrera a Osuna. El 16 de noviembre desde Osuna a Marchena. El sábado 23 de noviembre desde Marchena a Aral. Y el sábado 30 otra marcha desde Aral hasta Sevilla. Las horas de cada encuentro no han trascendido y serán dadas a conocer a medida que se aproxime cada quedada.